De por sí no se confía mucho en el técnico mexicano. Y tú agrégale que para un equipo proy, ¿no? Mete, son los cuatro grandes. Dime a cuatro técnicos mexicanos. Un técnico, exactamente, mexicanos en cada equipo. Dime a quiénes. Para mí yo pondría a Nacho Ambrisa en Chivas. Ok. Miguel Herrera. Que ya estuvo en Chivas. Miguel Herrera yo lo hubiera puesto en Cruz Azul. Ok. Ok, Pumas. En Pumas volvería a poner a Rafa Puente. ¡Qué p***! ¡Me están pidiendo técnicos mexicanos! No, no, bueno, pero estamos diciendo que seas serio, no que seas payaso. Y en América yo hubiera puesto al ruso Samo Gilney. Ah, no es mexicano. No, 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 no me vengas con eso. Hijo, te voy a soltar un derechazo. ¿Qué? No puede ser. No, no, no.